Estamos en el centro de Madrid cubriendo el evento del lanzamiento de esta, nuestra nueva camiseta para la próxima temporada 21-22 así que si queréis saber qué es lo que está ocurriendo ahí arriba, veníos conmigo Estamos con Delantero 09 estrenando camiseta, primera impresión A mí me encanta, me parece brutal el diseño pero que han cumplido todas nuestras expectativas y yo estoy feliz ¿Te gustan los colores que han elegido? Demasiado, diría que no me los esperaba y me gustan muchísimo Yo diría que es de las camisetas más atrevidas que hemos visto en las últimas temporadas Yo te voy a decir una cosa y lo he dicho también en mis redes, para mí es mi camiseta favorita del rango Estamos con Guille Glec que ha formado parte de la campaña de comunicación del lanzamiento de la camiseta del Real Madrid ¿Qué te ha parecido la nueva camiseta? Vale, yo estoy bastante prendado de esta camiseta porque me gusta la idea que ha tenido Adidas para presentar esta nueva equipación del Real Madrid Los colores de la grada del Santiago Bernabéu me parece que llama con esa idea de lo del aficionado Lo que veíamos, las escaleras naranjas, el color azul de la grada Y luego este símbolo a mí me alucina Mi mamá Mi mamá Y con esto cerramos el evento de presentación de nuestra nueva camiseta Me encantaría conocer vuestra opinión así que dejadla en la sección de comentarios Como siempre, si os ha gustado este vídeo apoyadlo con un like, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Gracias!